¿Qué es la ley de entidades financieras? Un 14 de febrero del año 77, en plena dictadura militar, en momento de la ofensiva del terrorismo de Estado, se aprobó la ley de entidades financieras, la ley 21.526. El recuerdo viene a cuento de que es una ley vigente y cuando Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, del 76 al 81, terminó de ser funcionario, manifestó que su instrumento más revolucionario había sido la ley de entidades financieras. Una ley que fue un instrumento para la reinserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. El plan económico de la dictadura planteaba la modernización de la Argentina, esa modernización suponía insertarse en la transnacionalización de la economía, para eso era clave el régimen financiero, el régimen de inversiones externas, los mecanismos de endeudamiento. Y el mecanismo de endeudamiento está estrechamente vinculado al papel del sistema financiero en el libre movimiento internacional de capitales. Solo pensemos en el año 2018, el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, 45.000 millones de dólares, que ingresaron a la Argentina. Eso tiene que ver con el libre movimiento de capitales. Ingresaron esos capitales a la Argentina, pero así como ingresaron, salieron de nuevo, libre movimiento internacional de capitales. Los dólares del Fondo Monetario ingresaron a la Argentina para que la Argentina tuviera divisas para generar remesas y utilidades al exterior, para cancelar préstamos externos, como para generar la compra de activos externos por parte de personas residentes en la Argentina, sean plazos fijos en el exterior, acciones, propiedades. Digamos que la fuga de capitales está asociada al ingreso de divisas, porque la Argentina no produce esas divisas. Por eso es importante recuperar la memoria histórica y pensar que hace 46 años, producto de la decisión de la dictadura militar, que hay un entramado jurídico, político, que favorece este proceso de especulación financiera que vive la Argentina, esta subordinación al endeudamiento. Y cuando uno quiere pensar el proceso de inflacionario, está asociado a este conjunto de cuestiones económicas que incluso limitan la capacidad de producción y la utilización del crédito para el desarrollo productivo. En ese sentido, no solo hay un proceso de concentración de la banca, sino de orientación del crédito en favor de esta dinámica económica de la Argentina. Solo hay que pensar que el dinero que utilizan los bancos hoy está principalmente orientado a las compras de títulos públicos, sean las LELICS que emite el Banco Central como mecanismo privilegiado de política monetaria, que tiene un costo, o el conjunto de títulos públicos que explican lo principal del endeudamiento público en la Argentina. Cuando uno mira la composición de la deuda pública argentina, buena parte de esa está en títulos de la deuda pública. Y esos títulos, aunque sean incluso en pesos un debate que ha habido en estas semanas, generan intereses. Y esos intereses se pagan con cada renovación, aun cuando no se pague el capital de la deuda. Y pagar intereses supone utilizar recursos públicos que podrían utilizarse para otro destino. La educación pública, la salud pública, el fomento del empleo, el desarrollo productivo. Por eso es interesante ver el régimen financiero, la política financiera, el carácter de extranjerización de la banca. Martínez de Hoz decía, cuando había 800 entidades financieras, que con 80 alcanzaba. Bueno, ese es el resultado concreto. Cuando se ven las estadísticas actuales del Banco Central, son menos de 80 entidades financieras las que hay en la Argentina. Siguen siendo las más importantes el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que escaparon a la ola privatizadora, especialmente de los años 90. Pero atrás de esos dos grandes bancos, siguen bancos privados, bancos extranjeros, que tienen mucho peso en la economía argentina, que orientan los recursos para la promoción del endeudamiento público y no para una orientación del crédito que resuelva los problemas de fondo de la economía en la Argentina. Por eso es bueno recuperar la memoria histórica, pensar los debates pendientes que hay en la Argentina y la mora política de momentos de hegemonía parlamentaria que no se utilizaron para profundas reformas estructurales que siguen agobiando al conjunto de la sociedad argentina. Hasta la próxima.